Música Mis queridos televidentes, ya estamos en el segmento de consulta médica con Peter Jaramillo Y hoy tenemos un tema muy especial, porque muchas de las veces nosotros como ecuatorianos No tenemos el cuidado adecuado de nuestras piezas dentales Dejamos que las caries avancen y muchas veces las calzas cada vez se van haciendo más grandes Y ahí es cuando necesitamos un método mucho más avanzado como son las incrustaciones Hoy justamente hablaremos de las incrustaciones con la doctora Natalia Albande Odontalia Quien es profesional, experta en este tema y vamos a tratar sobre aquello de las incrustaciones Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Peter, buenos días Bueno, el tema de las incrustaciones es muy solicitado Bueno, es un tratamiento cada vez más realizado en las consultas odontológicas Ya que bueno, a veces el paciente llega, nos dice Doctora, hace tres meses recién me hice una calcita, recién me hice una restauración con resina Y se me cayó un pedacito, vengo a que me lo parche, vengo a que me arregle ese pedacito O sorpresa, ya no hay como arreglar, no es lo mismo pegar o parchar Es mejor ya pensar en la idea de una incrustación Esta incrustación es en calzas o caries o restauraciones un poco más avanzadas Un poco más extensas en las cuales ya no van ahí una simple resina O una simple restauración con resina Estas incrustaciones es bueno, 100% aceptadas en nuestra cavidad bucal Tiene muy buena tolerancia Tolerancia, es un 100%, es muy buena Y bueno, es un paso más avanzado de la restauración con resina De la calcita comúnmente dicha, es un paso, es un grado más avanzado Es decir, cuando ya no va la restauración con resina Ya tiene que ir una restauración con incrustación Ahora, la gran diferencia entonces de una calza común Es que una calza podríamos poner de pronto en un hueco pequeño de una pieza dental Pero ya una incrustación cuando casi más de la mitad del diente prácticamente está con caries O mejor dicho, ya lo perdió Claro que sí, bueno, ya a veces se caen mucho las restauraciones Ya la caries ya se ha extendido demasiado O la calcita anterior ya está muy grande Ya mejor debemos colocar las incrustaciones Claro que hay requisitos para las incrustaciones Tampoco debemos perder una capa de 2 milímetros de espesor del diente Tiene que haber un espesor Podemos haber perdido las caras cristales Las que se topan con el un dientecito y el otro dientecito Para eso están indicadas las incrustaciones Estas se toman unas impresiones y se mandan al laboratorio para realizarse Es decir, vienen en un solo bloque Es decir, es el pedacito de muela que ya lo hemos perdido Que no tenemos Oh ya, pero entonces este es un tratamiento de alta precisión Porque el momento que no sea exactamente igual al pedazo de diente que se perdió Si queda alguna cápsula de aire ahí De pronto podrían proliferar bacterias Claro que sí, por eso vienen las impresiones con pastas finas Para tener una impresión exacta de la molita del huequito Que tiene ese dientecito Es decir, no le va a calzar o no le va a entrar en otro diente de otra persona O en la misma persona en otro diente Porque va a ser justo el pedacito de diente que le hace falta Corrígeme si me equivoco Este tipo de procedimiento se hace en dos fases Primero se hace la toma de la impresión Y luego se pone la incrustación como tal, ¿verdad? Claro que sí, Peter Primero tenemos que hacer unas impresiones en pastas finas Vaciamos estas impresiones y sacamos el modelito de nuestra boca aparte Sacamos el molde de nuestra boquita, de nuestro huequito del diente Que nos hace falta aparte Y ahí elaboramos Hay algunas maneras Podemos entregar el mismo día En unos minutos, en unas horitas O si no hacemos una cita posterior Para otra cita posterior Oye, pero ¿qué te parece si mejor vemos un video en donde se explica mucho mejor Y más detallado sobre esto de las incrustaciones? ¿Te parece? Claro que sí, damos el video Vamos a ver Me voy a hacer una endodoncia según me dijo la doctora Tengo que realizarme aquello Un pequeño inconveniente En el diente creo que la caries ya ha estado muy avanzado Y por ende según me explicó tengo que realizarme ese procedimiento La endodoncia o tratamiento de conducto O comúnmente llamada extracción del nervio Es un procedimiento que debe realizar el endodoncista Que es para salvar la piecita dental en la boca Aquí vamos a evidenciar que la caries ya O las bacterias de la caries ya toparon el nervio El paquete básculo nervioso Y todas estas bacterias se transmitieron hacia el hueso Muy bien, vamos a hacer una demostración de cómo se hace una incrustación El primer paso es determinar cuál es la pieza dental que necesita una incrustación ¿Podríamos mostrar aquí? Claro que sí Vamos primero en nuestro pacientito a retirar todo el tejido cariado O también a veces se fracturan las muelitas Entonces cuando se fracturan y ya no hay mucha pared Como en este caso de aquí Ah, perfecto, este de acá Y luego acondicionamos, ponemos una barrera de ionómero de vidrio Que libere flúor y nos proteja así de la sensibilidad Porque hay que proteger siempre el dientecito Vamos a hacer un tallado divergente Expulsivo ¿Qué es un tallado divergente? Que sea expulsivo Permíteme ahí, yo le tengo aquí Aquí estamos Ahí vamos a mostrar Exactamente El tallado divergente tiene que las paredes ser divergentes hacia arriba O sea, inclinadas Inclinadas, expulsivas No tiene que ser retentivas, sino expulsivas Para que sea más fácil el ingreso de la pieza La colocación del pedacito de muela que vamos a mandar a fabricar Entonces vamos a tomar una impresión o impresiones superior e inferior Aquí ya está envaseado el modelo de nuestra arcada inferior Para hacerle que ocluya perfectamente Es decir, tiene que ocluir perfectamente para que calce Tiene que cerrarse la boca en la masticación Y que la pieza superior o la pieza inferior Es decir, el otro lado del dientecito que necesita la restauración No es restauración, incrustación Incrustación Porque restauración es otra cosa, ¿verdad? Bueno, es una restauración incrustación Con incrustación Es para restaurar al diente Ah, perfecto Sí Muy bien Está muy bien Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta es la impresión con las pastas finas Y de ahí vaciamos y sacamos de este modelo A ver, ¿cómo le tomarías de impresión? Aquí colocamos las pastas en la boquita de nuestro paciente Esperamos unos minutos Ya Y retiramos, mira, es así Colocamos así Ah, perfecto Esperamos unos minutos Retiramos Vaseamos los modelos Y estos son los modelos vaciados Así es como sale la impresión fina Es decir, cada uno de los detalles inclusive del paladar Tiene que salir exactamente preciso Para que la incrustación pueda llegar a ocupar el volumen exacto Que tiene que ocupar dentro de la pieza dental, ¿verdad? Claro, porque no tiene que estar muy alta, muy baja Tiene que estar ocluyendo Como la oclusión es un engranaje Es una mordida perfecta que tiene que ir Para que cumpla la función de masticar No solo es estéticamente bonito o no se note Sino que también cumple la función de masticar Y le da al paciente la función que no tenía con un huequito ahí cariado Ahí le vamos a poner Una vez que ya esté hecha el molde Sacamos ya la piecita Este es el pedacito de muela que le hace falta Esta es la llamada incrustación Esta es la incrustación Esta es la incrustación Perfecto Entonces, luego de haber esperado dos horitas Hasta fabricar la incrustación Que puede ser en porcelana Esta incrustación ¿Qué otro material puede ser? Porcelana Bueno, puede ser hasta oro ¿En oro? Hasta en oro podemos hacerla Sáquense los dientes de oro Podemos hacerle una incrustación en oro pacientes Así es que podemos hacerla en cualquier material También en resina En porcelana ¿Qué opinas del circonio? Yo he oído bastante ese material circonio ¿De qué se trata? Cuéntanos de qué es Bueno, es un material excelente, muy bueno Nosotros nos manejamos mucho con el circonio No tiene contracción No tiene como la porcelana No tiene contracción Un poder de contracción Lo que tienen las resinas ¿Por qué se contraen las resinas y las porcelanas? ¿Por la temperatura o qué es? ¿La masticación? Las resinas tienen más o menos Un tiempo de durabilidad De unos 5 o 6 años Pasado este tiempo Siempre van a tener un poder de contracción Leve, leve Pero hay un poder de contracción Entonces van a filtrar bacterias por ahí Que se encuentran en nuestra saliva misma Y pueden producir caries Residivante Que se llama caries Debajo de nuestras calcitas Entonces es importante evitar las caries Debajo de las calcitas Lo que nos sucede Con las incrustaciones Las incrustaciones no se van a convertir Vamos a colocar la incrustación Vamos a demostrarles Una vez que ya sea la pieza Llega la segunda cita Vamos a hacer un grabado ácido En nuestro dientecito Ponemos un adhesivo Que es un Y luego un cemento resinoso Para que nos pegue muy bien Nos semente muy bien La incrustación Entonces colocamos la incrustación Ahí quedó Exactamente igual Y miremos acá como queda Justo con la formita del diente Conformado en el diente Es decir El pedacito de diente Que faltaba Que faltaba Ya no se le calza Sino que se le fabrica Y se le coloca directamente Sobre la pieza dental ¿Cuánto tiempo se demora Este procedimiento? Bueno En la primera sesión Nos demoramos Unos 20 minutitos La segunda en una colocación Unos 20 minutitos más Puede ser en el mismo día Dependiendo del material Si es un material En resina Le colocamos en ese momento Si es un material En porcelana Que es lo que más Nos manejamos Le vamos a colocar En la tarde Al día siguiente Y no va a tener Un poder tanto de contracción Como lo hacen Las resinas normales Luego de colocar La incrustación ¿En qué tiempo puede comer? En una horita Le vamos a colocar Primero un papelito articular Le vamos a hacer morder Muy bien Para que no le vaya a estorbar Le retiramos excesos De cemento Que haya querido Haya quedado adherido Y listo El paciente está Para comer en una hora En una hora Así es que si ustedes Nos están viendo en provincia Si ustedes nos están viendo En la costa Nos están viendo En la Amazonía Pueden hacer sus citas Al teléfono que está en la pantalla Pueden tomarle una fotografía Porque a veces Hasta traer el esfero El papel Ya pasó el número De teléfono Pero qué mejor Si le toman una fotografía Con el celular Y reservan su cita Porque trabajas Fines de semana también ¿Verdad? Sí, trabajamos fines de semana Y bueno Les hacemos una cordial Indicación a todos Nuestros pacientes Ya que es un tratamiento Muy conservador también Es de muy buena elección Cuando todavía no está O no queremos destruir mucho Nuestro dientecito Y todavía No va para corona dental Perfecto Entonces Importante utilizar Las incrustaciones Siempre y cuando Al menos si vienen de provincia En un solo día Le puedes hacer Sí ¿Verdad? En un solo día Ya estamos Y suficiente Mis queridos televidentes Esto es una incrustación Y esto es lo que Odontalia nos ofrece Y obviamente nosotros Miren Solamente les mostramos acá Este pedacito Este pedacito Tan chiquitito Pero tan preciso Casa directamente En la pieza dental Y mira Tal cual Como que fuera El mismo diente Y obviamente Los colores También deben ser De acuerdo a las piezas dentales ¿Verdad? Sí Vamos a hacer una prueba De color De tal manera Que no se vaya a notar La idea De lo estético Es que no se note Para nada Y tampoco Funcione de mala manera Sino que ocluya Perfectamente En la boca Diríamos bueno Bonito Y barato Así es que ya sabes Cómo tener una pieza dental Totalmente restaurada Pero con las incrustaciones Así es que Ustedes Mis queridos televidentes No tienen la mejor opción Esta Odontalia ¿Verdad? ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados En el Hospital Axis En el sector Leyé En el consultorio 605 Y estaremos encantados De atenderle Dándole soluciones preventivas Como también soluciones De problemas dentales A todos los problemas dentales Ok Bueno pues nosotros Queremos agradecerte Mi querida Nati Siempre es muy interesante Todos estos temas Que nos traes en Odontología Y ustedes Mis queridos televidentes Cordialmente invitados Siempre a comunicarse Con Odontalia Un centro odontológico En donde tienen Casi todas las especialidades ¿No? Sí Es un centro integral Con todas las especialidades Perfecto Vamos a hacer Una pequeña pausa Enseguida volvemos con más Acá En Enciende Tus Mañanas Más Un centro de abadunde ¡Gracias!